El Gran Poder La Justa Ley Mi Detención El Buen Hacer Obedecer Mi Perdición A la Nochecer Destrozar las Tumiles Voy a cargarme en esta Luchar y beber Es lo que hay que hacer Para que vuelva a amanecer Extasión Manipulación Todo bajo su control Ofresión Explotación Seguro que todo va bien No A la Nochecer Destrozar las Tumiles Voy a cargarme en esta Luchar y beber Es lo que hay que hacer Para que vuelva a amanecer A la Nochecer Desrozar las Tumiles Voy a cargarme en esta Luchar y beber Es lo que hay que hacer Para que vuelva a amanecer 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 Que vuelva a amanecer Para que vuelva a amanecer Para que vuelva a amanecer El Saraje De ser un lugar Gracias por ver el video